Fueron dos los convocados en el remix pa' traerte la primicia Estoy con la máquina de lyrics y con cable ahora somos de dos noticias La mala es que tu indecisión me llevó pa' otras caricias Y la buena es que en la cama no te igualan, tú eres mi polvo franquicia Tengo dos noticias para ti, igual quieres saber, la buena o la mala La buena es que pasa en el tiempo y nadie como tú a ti, nadie te iguala La mala es tan compleja que ni te imaginas lo que me tocó aceptar Que si esto no es bueno, tampoco es saludable, entiérralo con pala Y aunque nadie me lo haga como tú, no puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de yahu, yeah Una cena porno donde tú estabas ahí Y aunque nadie me lo haga como tú, no puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de yahu, yeah Una cena porno donde tú estabas ahí Estamos ahí Mil euros pa' usini, pa' tu herida tengo el kit Aunque stick me, tu panini no va a estar complete Te fuiste como Angelina de los brazos de Brad Pitt Dejando una escena porno que en mi mente te repita Uh, yo quiero ser tu velero de miel Que navega con dulzura a las orillas de tu piel Que volemos por los cielos en aviones de papel Y lo hagamos en la cima de la torre de Babel Y aprenderás Cuando tu corazón sienta el rechazo Y no te sientas bien en otros brazos Extrañarás mis besos, mis abrazos Porque yo soy quien te hizo mujer Cuando tu corazón sienta el rechazo Te cortará las alas, va a seguir mis pasos Tanto orgullo te llevo al fracaso Y donde eras feliz no podrás volver Nadie me lo haga como tú No puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de yahu Uh, uh, uh Mi lujuria, tu fantasma y el tabú Uh, uh, uh Besarte el cuello, la boca Son sensaciones deliciosas Que te volvían loca Que yo te hiciera que te quitara la ropa Dime dónde estás pa' recordártelo ahora Tu boca y tu cuerpo de atleta Quiero otra vez la combi completa Para él tú siempre andas sin dispuesta Y conmigo siempre quieres dar otra vuelta Uh, 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 uh Yeah Y entre el humo del cucho te como completa Cuando entran conmigo no te encuentran Tú lo tienes dando vuelta como trompo Para nadie es un secreto que te rompo Porque soy el que te cura tus trastornos Y cuando tú y yo chocamos toco el fondo Uh, 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 uh La mala es tan compleja Que ni te imaginas lo que me costó aceptarla Que si esto no es bueno Que si Y aunque nadie me lo haga como tú Uh, uh No puedo hacer que esperamos por ti Uh, uh, uh Y otro vuelvo que me trajo de allá Uh, uh, uh Una cena por donde tú estabas ahí Estabas ahí Up in, up in Aquí te traímos dos noticias, mi amor Desde la biblioteca Alejandría Estamos los ilustrados El cable, el guaylan Bailan rookie style Busky to the lyrics El lino Tú sabes cómo te digo, ah Tu busky El rabino urbano Walsh and the fucking beat 85 Uff Bomber Music Yo, Walsh Yo, Up in Cali 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 Gracias.